Música Televidentes, muy buenas noches, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Esto es Cotopaxi al aire. El día de hoy llegaremos hasta ustedes con un programa sumamente vistoso y es que cada 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente esto después de que se realizara hace varios años una resolución de la Organización de Naciones Unidas esto con varios objetivos, uno de ellos pues preservar precisamente este para futuras generaciones y respecto de esto varias actividades se realizaron en nuestro cantón conmemorando precisamente este día tan importante. Uno de ellos fue el municipio de La Tacunga que bajo la dirección de Epagal y en conjunto en cooperación e iniciativa también de los estudiantes de las unidades educativas de nuestra provincia organizaron un desfile. El mismo recorrió desde varias calles de nuestra ciudad, inició en el salto y finalmente llegó hasta el municipio de La Tacunga. Aquí les esperaron varias autoridades y un jurado calificador que estuvo muy pendiente de todo lo que realizaban cada una de las instituciones que estuvieron participando. El día de hoy les mostraremos imágenes sumamente vistosas de lo que esto significó. Participaron gran cantidad de estudiantes y es que no únicamente fue en el desfile su activa participación sino que varias semanas, días, incluso meses atrás se estuvieron preparando puesto que les comentamos que los trajes que usaron, incluso algunas de las pancartas estuvieron elaboradas por materiales reciclados. Esta es una iniciativa realmente muy importante, el que los jóvenes se involucren y es que de alguna manera con ellos en los hogares podemos crear una conciencia diferente respecto tanto al cuidado del medio ambiente como también al manejo de los desechos, del manejo de la basura. Es un problema que tenemos, es una problemática realmente que tenemos en nuestro cantón y que es responsabilidad de todos manejarla de mejor manera. El día de hoy les presentaremos imágenes de lo que significó este desfile y felicitamos también a cada una de las unidades educativas, pues realmente todos se esmeraron. Volvemos después de saludar con los auspiciantes. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad educativa CERIT. ¡Gracias! 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 Porque en un mundo tan competitivo, las ideas creativas venden. Rótulos que invita, elevamos tus ventas. En CERMES te brindamos la mejor atención ginecológica y obstétrica. Cuidamos de ti antes y después del parto. Y también nos preocupamos porque tus anhelos se hagan realidad. Aunque parezca no ser posible. Para ello te ofrecemos tecnología y personal que estará pendiente a cada instante. La recompensa es crear más amor en las familias que cristalizan sus sueños con la guía de nuestra especialista. La doctora Sara Coyaguazo. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Continuamos con el programa del día de hoy, amigas y amigos televidentes. Es realmente fundamental que en nuestra ciudad se realicen actividades. Y más aún en ese día tan importante, pues, se conmemoró el, cada 5 de junio, se conmemora el Día del Medio Ambiente. Y, pues, por ello se organizó un desfile. Esto en coordinación con el municipio, específicamente Epagal y las unidades educativas de nuestro cantón. Es realmente importante que los jóvenes estén inmersos en este tipo de actividades, pues, con ellos también podemos crear conciencia en los hogares para tener un mejor cuidado del medio ambiente y también un mejor manejo de los desechos, de la basura. Que, pues, tengamos la cultura en nuestros hogares de reciclar, de separar las botellas de plástico. Y que incluso esto puede generar un ingreso extra en el hogar, que si bien es cierto no es muy grande, pero, pues, ya no le estaríamos ocasionando tanto daño al medio ambiente, botando todas las botellas de plástico de diferentes productos que consumimos. Recomendaciones que se dieron también el día de ayer, como tener en nuestros hogares un pequeño jardín, cuidar de las plantas, todo esto, pues, en pro de que a futuras generaciones tener un ambiente muy cuidado, un ambiente mucho mejor. Vamos a continuación a presentarles un video de lo que significó este desfile. Estuvieron recorriendo las principales calles de la ciudad y en el municipio de La Tacunga tuvieron algunos minutos para hacer una presentación. Queremos felicitar nuevamente a todas las unidades educativas que participaron, puesto que la preparación fue grande. Estuvieron desde hace varios días y semanas en la confección de los trajes que, como vamos a poder evidenciar, fueron elaborados con materiales reciclados, costales, tillos, fundas de plástico, botellas, algunas tarrinas, y esto fomentó definitivamente la creatividad de los estudiantes. A continuación. Estuvieron desde hace varios días. Estuvieron desde hace varios días. Estuvieron desde hace varios días. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. ¡Qué belleza. Y... 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 La recompensa... Y... 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 Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad educativa Mónica Ceri. Porque en un mundo tan competitivo, las ideas creativas venden. Rótulos que invita, elevamos tus ventas. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! En CERMES te brindamos la mejor atención ginecológica y obstétrica. Cuidamos de ti antes y después del parto. Y también nos preocupamos porque tus anhelos se hagan realidad, aunque parezca no ser posible. Para ello te ofrecemos tecnología y personal que estará pendiente a cada instante. La recompensa es crear más amor en las familias que cristalizan sus sueños con la guía de nuestra especialista, la doctora Sara Coyaguazo. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Continuamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Es definitivamente muy loable la iniciativa que tuvo cada uno de los estudiantes. Se presentaron diferentes tipos de comparsas y cada una de ellas, incluso los chales, los canastos que llevaban, estaban adornados y elaborados con materiales reciclados. Se las ingeniaron definitivamente de mil formas. Con fundas plásticas, costales, lonas, tillos, vasos, plásticos, entre otras cosas. Y pudimos conversar con un estudiante. Él representó algo de la cultura boliviana. Y el baile estaba definitivamente muy vistoso. Pero lo que más llamaba la atención era que los trajes eran elaborados con lonas y los adornaron con otro tipo de elementos, pero que también eran de materiales reciclados. Escuchemos a continuación cuánto tiempo les tomó elaborar este traje y por qué decidieron participar en esta iniciativa. Nuestros redes están reciclados por lo que estamos mucha, mucha, como es mucha, botamos mucha basura y eso no tiene buen ambiente al clima y este es un mensaje que todos podemos reciclar para tener un mundo mejor y así tener más ambiente. La cultura no es de nuestro país, sino que es de Bolivia, pero es una cultura muy folclórica, pero por eso lo representamos aquí para ver si con este mensaje nos ven y reciclan. ¿Qué tiene tu traje? ¿Con qué fue elaborado? Mi traje está elaborado con costales, con cartón, plástico, etc. La idea es por lo que ocupamos los costales, por lo que es grande y es más resistente. ¿Y cómo te has sentido tú con este traje? ¿Es cómodo? La verdad sí es cómodo, pero es muy pesado, pero poniéndole esfuerzo ya se sacaron. ¿En total 45? ¿Qué tiempo se prepararon para esto? Dos semanas. ¿Qué esfuerzo? Cansado, sí está cansado, pero muy bonito para lo que nos preparamos, que todos podemos reciclar para que no botemos mucha basura y así tener muy limpias nuestras calles. Como pudieron ver también en las imágenes, bailaban con mucho entusiasmo. A veces puede parecer que la lona resulta como vestimenta un poco incómoda, pero esto no fue impedimento para que los jóvenes dejen todo en las calles de la ciudad, mostrar la mejor de las presentaciones y definitivamente la ciudadanía los recibió con muchos aplausos. Vamos a ir a la pausa Televidentes, en breve volvemos. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad educativa CERIT. 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 Las ideas creativas venden. Rótulos que invita. Elevamos tus ventas. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Eletco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! En CERMES te brindamos la mejor atención ginecológica y obstétrica. Cuidamos de ti antes y después del parto. Y también nos preocupamos por que tus anhelos se hagan realidad. Aunque parezca no ser posible. Para ello te ofrecemos tecnología y personal que estará pendiente a cada instante. La recompensa es crear más amor en las familias que cristalizan sus sueños con la guía de nuestra especialista, la doctora Sara Coyaguazo. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Llegamos a la parte final del programa del día de hoy y hemos de mencionar que precisamente después de que finalizó el desfile se realizaron otras actividades también, incluso presentaciones artísticas y aquí se premió a los tres mejores colegios. Entre los premios de diferentes auspiciantes, el primer lugar se llevó 500 dólares. Definitivamente esto es un incentivo para que los jóvenes continúen trabajando por estas iniciativas tan positivas para la ciudad. En conjunto con las autoridades se puede lograr grandes cosas y es que los jóvenes tienen ideas nuevas, ideas frescas. Y pues qué bueno que el tiempo libre, porque esto pues precisamente ya se desarrolló en horas de la tarde, el tiempo libre que tienen los jóvenes, lo están empleando en actividades que fomentan el desarrollo de nuestra ciudad. Que estas iniciativas se repliquen en nuestros hogares, manejando de mejor manera los desechos. Pues la buena imagen de la ciudad depende por supuesto de las instituciones que están a cargo de mantenerla, pero también de cada uno de los ciudadanos. Tengamos un buen manejo de los desechos en nuestro hogar. Tengamos plantitas también, que esto es muy importante para el medio ambiente y por supuesto con el objetivo de dejarles lo mejor a nuestros hijos. Felicitaciones a cada una de las unidades educativas que estuvieron participando al municipio y a Epagal. Y que se continúe con este tipo de proyectos, puesto que los jóvenes están también aportando con buenas ideas. Vimos también que hay un ícono, se puede decir, que se llama el Mashka Kling, como lo pudimos ver en las imágenes. Y pues que este tipo de actividades se sigan realizando en nuestra ciudad. Y que esto también cree conciencia en cada uno de los ciudadanos. Que los jóvenes se sigan involucrando. Gracias televidentes por habernos acompañado esta noche. Que descansen, conmigo será hasta una próxima.